conozcamos el modelo vela del residencial parques de san pablo este modelo en particular tiene dos versiones dos habitaciones un baño sin terraza y tres habitaciones dos baños con terraza sus precios de inicio son desde 116 mil 349 y la opción más completa tres recámaras dos baños con terraza desde 122 mil 803 sobre el lote de 600 metros acompáñenos a recorrer el modelo vela modelo vela tres recámaras dos baños con terraza una de sus principales características es que acá tenemos puertas de seguridad como podemos ver son puertas con mirilla nos encontramos entonces en el espacio de sala comedor a mis espaldas está una puerta doble corrediza que le da la bienvenida al área de terraza que se incluye en este modelo residencial a mi izquierda podemos ver lo que es el área de cocina que dentro del precio está incluido los muebles en aglomerado hidrófugo y sobre sobre de granito otra de las principales características de los modelos residenciales del parque de san pablo es que cuentan con unas ventanas muy amplias lo cual brinda una excelente iluminación a estas residencias en esta área de acá nuevamente se repite el patrón puertas de seguridad con mirilla y tenemos una lavandería cerrada integrada a la casa una pileta de lavar sencilla y ahora nos desplazamos hacia el área de las habitaciones para conocer en detalle cómo se distribuyen estos espacios sobre este hombro de la casa se encuentran entonces las habitaciones 2 y 3 que son consideradas las habitaciones secundarias y a mis espaldas tenemos lo que es el baño secundario que pueden ver que sus revestimientos van de piso a techo con unos excelentes acabados y se incluye el mueble de baño en esta unidad adicional entonces si caminamos hacia la izquierda y fondo podemos ver entonces la habitación principal que juega un papel muy importante en esta casa como pueden ver esta habitación es una habitación amplia lo que les comentaba con una excelente iluminación por el tipo de ventanas que tiene ventanas rectangulares ventanas amplias y aquí al fondo entonces está lo que es el área de baño o ducha con revestimientos de piso a techo mueble de baño integrado y en esta área de aquí es el área que se puede destinar para closet walk in closet y repisas importante todas las puertas en estos modelos residenciales están trabajadas en hdf color wenge para guardar armonía en los colores de la casa en cuanto a la fachada podemos ver que la casa viene con sus revestimientos en el área de maceteros y también podemos ver que tenemos cielo raso suspendido se incluye dentro del precio también el techo tipo teja color grafito si deseas conocer más acerca de parques de san pablo no dudes en contactarnos para agendar tu visita conocer las casas modelo las casas de entrega inmediata y para conseguir tu aprobación bancaria cuanto antes